De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca Tocelo de San Aiden, cielito lindo, que a mí me toca Tocelo de San Aiden, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo, su primer nido Vuelve y lo haya ocupado, cielito lindo, bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Tengo que hacer Tengo que hacer un rosario Con tu diente de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas Echa con nardo oiga a mí Rezar pa' que me ampare Aquella jaqueta en saiz Adiós mi España querida Dentro de mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante Jamás en la vía Yo podré orgullo Yo podré orgullarte Yo podré orgullarte Cuando salí de mi tierra Dormí la cara llorando Porque lo que más quería Atrás me lo iba dejando Llevaba por compañera A mi vieja